Buenos días con todos, todavía no tenemos el cuero un reglamentario como para iniciar formalmente la sesión, sin embargo yo quiero ir aprovechando porque, uno, ustedes son personas puntuales y hay que premiar siempre la puntualidad, y dos, que tenemos muchas obligaciones y muchas tareas, todos. Quien habla a las 11 tiene que estar inaugurando una planta de tratamiento nueva en la zona del malecón, y a las 12 tenemos sesión de consejo, o sea que hay que correr un poquito, y eso va a hacer que probablemente yo tenga que dejarlos y dejar que Carlos continúe la conducción de la sesión. Pero yo quería hablar de dos cosas informalmente antes de dar paso a la reunión. La primera es que hay un tema que es para nosotros muy lamentable, que todos conocemos lo que ha sucedido con los bomberos. Formalmente durante la reunión voy a pedir que se haga un minuto de silencio por ellos. Desde la perspectiva de Miraflores tiene que haber un compromiso todavía mayor con relación al gran trabajo, esfuerzo y entrega de los bomberos. Eso por un lado. Y por otro lado hay algo que es muy importante, que se trata de estos radios PETRA. Tenemos unos cuantos radios que van a ser dispuestos para temas fundamentalmente de necesidad ante la ocurrencia de algún hecho. y esto va a poder tener una canalización de cualquier comunicación a través de nuestra central de alerta Miraflores, que es muy importante. Buen día, ¿cómo está su prefecta? Entonces, creo que ahí tenemos dos puntos. Uno, que es el reconocimiento formal a nuestros queridos amigos bomberos y el duelo propio de lo que ha sucedido. Y dos, la entrega de las radios. Creo que con una persona más hacemos con un. Nos falta una persona más. Entonces, esperaremos. Y si alguien quiere informalmente, antes de dar inicio a la sesión, comentar algo, le cedo el uso de la palabra. No hay mayor cosa, entonces. Bueno, aprovecho para comentarles que yo he estado en estos últimos días también en Hábitat 3, que es la reunión esta que se realiza para delinear lo que deberían ser las ciudades en cada parte del mundo, digámoslo así. Esta es una reunión que organiza Naciones Unidas y que se hace cada 20 años. Ahí yo tengo una primera crítica, porque el dinamismo de las ciudades es tal que esperar 20 años para delinear ciudades como que nos desfasamos en el tiempo. Sin embargo, la parte positiva y lo que yo resalto, remarco, es cómo se están concibiendo las ciudades a nivel internacional. Hace algún tiempo atrás, un pensador y una persona que tiene formación de economista, dijo que, Jeffrey Sachs me refiero a él, dijo que en el 2030, el 60% de las personas iban a vivir en las ciudades. Bueno, en Hábitat se ha estado discutiendo eso también y vemos que ya en América Latina hemos pasado al 80% de todas maneras. Hay algunas visiones un poco más extremas que dicen que el 90% de las personas están en las ciudades. Sea 60, 80 o 90, es una barbaridad de gente la que hay en las ciudades. Entonces tenemos que concebir la ciudad de una manera mucho más inteligente, es el término. Y para eso también se hacen estas reuniones de defensa civil para poder involucrarnos y estar preparados para cualquier situación de emergencia y de volvernos ante un hecho de la naturaleza o una emergencia en general, tener esa capacidad de recomponernos, esa resiliencia que es importante en las ciudades. Por esa razón es que yo quería de todas maneras también compartir esto con ustedes, porque creo que es fundamental repensar la ciudad, cuestionar situaciones, ver dónde encontramos mejoras. Y dentro de esa línea, también quería contarles que el día de ayer yo estuve dictando una pequeña, o haciendo una pequeña presentación en el pabellón de Naciones Unidas, fundamentalmente enfocado al tema de la niñez y cómo la niñez tiene una relación participativa con la municipalidad. Ustedes saben que hay un consejo de niños acá, y cómo ellos ven este consejo de niños. Después, entre las intervenciones, habían llevado a dos niñas, que ya no eran tan niñas, sino eran más adolescentes, que dieron su apreciación de lo que ellas habían visto en sus países, fundamentalmente una era de Centroamérica y la otra era ecuatoriana, y cómo habían visto el desarrollo de sus ciudades. Y ahora que eran adolescentes, qué cosa querían. Y se van a poner a pensar en lo importante que es algo que estas dos adolescentes pidieron. Y dijeron que querían espacios públicos más seguros, y espacios públicos, así lo dijeron textualmente, donde pudiesen haber situaciones para atender emergencias. Entonces, yo les conté que acá en Miraflores teníamos 14 espacios públicos donde habíamos previsto esta situación y era parte de una conversación desde el interior de lo que es la Secretaría Técnica de Defensa Civil y la participación de esta plataforma para poder tener nuestros 14 contenedores subterráneos. La verdad que la experiencia les pareció una experiencia muy innovadora y una experiencia de verdad positiva para lo que es una ciudad. Entonces, quiero que lo sepan para que se sientan orgullosos por lo que hemos construido, pero a la vez que sepamos nosotros que tenemos muchísimo más por hacer. Yo siempre digo, cuando hay un reconocimiento, cuando hay algo bueno, en hora buena, valga la expresión, porque eso es como un combustible que nos alimenta para seguir caminando. Pero también hay que ser conscientes y humildes para saber que tenemos que seguir trabajando, porque en la vida pública y en la vida de las ciudades en general, no se llega nunca a la meta, es un continuo correr. Es como, y lo he dicho más de una oportunidad, es como correr sobre una faja de esas continuas, no hay una meta, sino hay que estar trabajando todos los días por el dinamismo y por la mejora de la ciudad. Me informan que ahora sí ya tenemos quórum, entonces vamos a tomar la lista del caso y con eso iniciaríamos formalmente la sesión. Señora Augusto Vega García, gerente de Seguridad Ciudadana. Señora Justina Prado Roca, subprefecta de Miraflores. Ingeniero Oscar Cáceres Tori, representante de CEDAPAL. Marco Valera Vargas, representante de ONG Actitud. Señora Raquel Peña Rodríguez, representante del Secretariado Nacional de Instituciones Privadas de Bienestar Social. Señora Carmela Segovia de Valencia, representante general de las Juntas Vecinales de Miraflores. Ingeniero Luisa Ulloa, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Señora Karin Arrascoe, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Señora Nelly Montenegro Cabrera, representante de la Organización Social de Vaso de Segundo Nivel del Comité de Vaso de Leche de Miraflores. Ingeniero Santos Guerrero Zárate, representante de ADRA Perú. Representante de la Asociación de Scouts del Perú, señor Sergio Costa Bustamante. Representante de la Parroquia Virgen de Fátima, señora Dora Badnor. Hay cuarón, señor Alcaldía. Bien, muchas gracias. Con el cuarón reglamentario vamos por instalada formalmente esta reunión. Tenemos varios puntos en agenda, entre ellos algunas exposiciones, rondas de comentarios de las mismas, y finalmente un informe también referido al simulacro del día 13 de octubre. En primer término, quiero que tomemos conciencia de algo que ha sucedido el día 18, en el Agustino. Este martes, un incendio de gran magnitud en la avenida Independencia 1861, el Agustino afectó una fábrica de zapatos y un almacén de la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, del Ministerio de Salud, y como todos sabemos, lamentablemente tres bomberos no solo desaparecieron, sino que al quedar atrapados, lamentablemente terminaron falleciendo. Estos tres bomberos son el señor Alonso Salas Chandubi, subteniente, Raúl Lee Sánchez Torres, teniente brigadier, y Eduardo Porfirio Jiménez Soriano, que era seccionario. Voy a pedir que nos pongamos de pie y que hagamos un minuto de silencio por estas tres personas. Gracias. Bien, muchas gracias. Por razones de agenda, voy a pedirle al señor Carlos Llerena, que es nuestro secretario técnico, que se permita la inversión de la misma agenda, y le quiero pedir que él nos haga el informe del último simulacro que tuvimos, que fue el simulacro nocturno, día 13. Entonces, por favor, señor Llerena, pediría que con eso haga un informe general a los miembros de la plataforma. Gracias, señor Alcalde. El día 13 de octubre, a las 8 de la noche, como es de conocimiento de todos, se llevó a cabo el simulacro de sismo seguido de tsunami, en donde pusimos en práctica los protocolos a nivel de la jurisdicción de Miraflores. Miraflores tiene una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados, en los cuales nosotros hemos establecido en 14 parques, 14 almacenes soterrados. Estos fueron nuestros lugares de acción. Uno de los principales fue, sin duda alguna, aquellos lugares de mayor vulnerabilidad, el sector de Santa Cruz, el Arcomar, y también el sector en el frente al Ministerio de Justicia, el Parque Clorinda Mato de Turner. Lo que nosotros hemos hecho es advertir qué es lo que podría suceder ante una situación de emergencia real, como lo ocurrido el 28 de octubre de 1746, donde un sismo de gran magnitud sacudió Lima, con grandes y situaciones adversas, en donde muchas personas fallecieron. Eso es lo que tenemos que evitar, señor Alcalde. Por eso es que seguimos indicando que todas las personas participen activa y decididamente. Muchas personas han participado, pero sin duda alguna todavía falta que algunas participen. Es una labor que vamos a seguir mejorando. Esa debilidad, sin duda alguna, la vamos a convertir en fortaleza, pero celebramos que muchas personas sigan participando, porque va a permitir que el Distrito de Miraflores mantenga esta importancia de mantener una cultura de prevención. Y sin duda alguna, tener resiliencia en el Distrito. No es solamente los proyectos que, si bien es cierto, bajo sus lineamientos, como presidente de la Plataforma de Defensa Civil se han dado, y además todas las acciones que se vienen dando en cuanto a reparto de folletería, colocación de banner, sino es el recurso humano. Vidas que salvan vidas. En la misma línea que los bomberos vienen haciendo, vamos a seguir trabajando. El resultado, el balance de este simulacro, sin duda alguna, es positivo, pero tenemos que seguir mejorando para que mayor cantidad de personas sigan participando. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que depende cómo querramos mirar el vaso, ¿no? Si está medio vacío o medio lleno. Con optimismo tenemos que mirar la parte de medio lleno, pero si somos críticos, que también a veces es importante ser críticos, y no es una crítica a nuestra Secretaría Técnica de Defensa Civil y al Departamento de Defensa Civil, sino quizás es una crítica al no compromiso de la ciudadanía. Hay mucha gente que dice, ¿para qué hacer simulacros o por qué tal o cual cosa? Yo sé que todos tenemos cosas que hacer y a veces uno no puede estar siempre presente en las situaciones de simulación. Sin embargo, sí hay que tomar conciencia, y eso es muy importante, nuestra sociedad todavía no termina de tomar conciencia. Entonces eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Sí, por favor, señor Costa. Quería hacer un primer comentario. ¿Se le escucha? ¿Sí? No, este, acá puede ser. Un comentario muy rápido. Hicimos el simulacro en la Oficina Escado Nacional. En ese momento teníamos casi 100 personas reunidas en el segundo piso. Apagamos las luces y utilizamos las luces de emergencia. Bueno, hicimos el simulacro en forma muy ordenada. El estacionamiento que le dimos para 10 carros en la puerta delantera estaba ocupado al 100%. Salieron todas las personas y nos encontramos con una pared azul. Esta pared azul son los ómnibus del corredor azul. Más, no pudimos pasar la avenida Arequipa hasta después de que terminó el simulacro. Entonces quería presentar un poco esta preocupación que tenemos a nivel de la asociación por el problema que nos podría presentar en el momento de una emergencia real. Realmente los carros están pegados uno al costado del otro, más la cola de la gente que hay normalmente, que bueno, es normal, eso impidió ejecutar el simulacro al 100%. Era solamente un comentario como para tenerlo en consideración para alguna medida que se pudiera tomar al respecto. Bien, muchas gracias. Sumamente valioso el comentario porque de eso se trata, de que en esta plataforma de defensa civil nosotros podamos cuestionar ciertas cosas, ver qué otras cosas pueden ser mejorables, dónde tenemos los puntos de fortaleza, cuáles son nuestras debilidades, qué oportunidades se pueden generar, y todas esas cosas creo que es muy importante la participación de las distintas instituciones y visiones que se tienen aquí en el distrito. No todo se puede ver, controlar. Por ejemplo, ayer en la tarde yo recibía un, saliendo un poco del tema, recibía de uno de los vecinos un mensaje que me decía que habían pintado, habían hecho unas pintas en algunas bancas en un parque determinado, un parque del malecón, y era pues claro, una banca, no eran todas las bancas, sin embargo lo ponían como si todas las bancas estuviesen grafiteadas. Pero escuchamos y le decimos si efectivamente hay que ir, hoy ya la banca está limpiecita, arreglada, si no escuchamos no podemos evolucionar o transformar o percibir cosas que a veces no percibimos, eso es verdad, y para eso está la importancia de las distintas visiones y de las distintas vivencias, porque el que vive, por decir algo, en el parque Clorinda Mato de Turner, de repente no sabe lo que puede estar pasando en la avenida Arequipa, en el local de los Scouts, o los Scouts no saben exactamente lo que puede estar sucediendo en el malecón de la reserva, de repente sí lo saben, pero en esa interacción hay que buscar siempre las soluciones y las mejoras para nuestra plataforma. Bien, había mencionado que hay unos radios Tetra, tenemos 5 radios Tetra que van a ser puestos a disposición de la Secretaría Técnica para que la Secretaría Técnica en función a informes y verificaciones pertinentes pueda disponer de estos 5 radios Tetra para emergencias, están referidos a temas de emergencias. ¿Cuál es la mecánica y el uso de estos radios Tetra? Estos radios Tetra son radios que se entienden, no se caen con la ocurrencia de una saturación de líneas o cosas por el estilo. Y todo esto se comunica a través de la central de alerta, para que desde ahí, nuestra central de alerta, que en este caso también hace las veces de un COE, pueda permitir la comunicación fluida y que todas las distintas dependencias, unidades o personas involucradas puedan actuar debidamente ante la eventualidad de una ocurrencia. Entonces, ya esa será tarea de definición del señor Yerena, pero quería mencionar que hay 5 radios que van a ser puestos a disposición de algunos de los miembros de esta plataforma. No pueden ser para todos, por evidentes razones, pero esto va a tener una fundamentación para poder hacer la distribución. Muy bien. Dicho esto, quería pasar al siguiente punto, que ya son las exposiciones, con la expresión de lo que he mencionado hace un momento, que yo voy a tener que salir para ir a una inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero quería justamente comenzar con la exposición del señor Oscar Cáceres-Tori, que es el representante de CEDAPAL, a quien le agradezco mucho también, porque gracias a CEDAPAL hemos podido interconectar la planta con 10 manzanas de vecinos, que son los que proveen el agua residual. El agua residual de esta planta que vamos a inaugurar dentro de un momento, vienen de 10 manzanas, aproximadamente involucran a más de mil viviendas. Esa planta lo que va a hacer es, va a tratar el agua residual que llega y va a servir para regar 15 de nuestros parques que están en la zona del litoral, en la zona de los malecones. Entonces, fíjense qué importante es esto, si no trabajamos en conjunto, las cosas no se dan. Y CEDAPAL nos ha apoyado muchísimo con esta situación de interconexión. Está también el ingeniero Moreno acá, que es el responsable de estas conexiones, desde la perspectiva de la municipalidad. Y ahora sí le damos al señor Cáceres el uso de la palabra para que pueda exponer. Hay otras exposiciones también programadas. Si yo me paro, me van a tener que disculpar porque ya saben cuál es la razón. Muchas gracias, de todas maneras, por esa dispensa anticipada. Señor Cáceres, adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Damas y caballeros, buenos días. El motivo de esta exposición es dar unos alcances sobre lo que CEDAPAL viene haciendo y debe hacer para prepararnos en caso de situaciones de emergencia. Anteriormente, las exposiciones que yo he dado han sido cómo íbamos a responder ante un problema de sismo. Ahora, esta exposición se va a centrar en la parte de qué es lo que debe hacerse antes para estar preparados y de esta forma disminuir el riesgo de daño en caso de una situación de sismo o alguna emergencia. Bueno, esto es información básica de CEDAPAL para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que manejamos. Vamos al número de conexiones. CEDAPAL administra en toda la ciudad de Lima y Callao, más o menos, millón y medio de conexiones. Esta es la información del inventario de redes de agua potable en la jurisdicción que maneja el Centro de Servicios Urquillo. Como ustedes verán, son ocho distritos en el cual está Miraflores. En agua hay cerca de 200 kilómetros de tubería de red secundaria, casi 16.500 conexiones y hay casi 55.000 unidades de uso. O sea, para que tengan una idea, la unidad de uso es más o menos lo siguiente. Hay una vivienda unifamiliar, tiene una conexión, tiene una unidad de uso. Si es un edificio multifamiliar de 20 departamentos, tiene una conexión y 20 unidades de uso. Como ustedes verán, la relación entre unidades de uso y conexiones en el distrito de Miraflores es más o menos uno a tres, lo que significa que está habiendo un crecimiento vertical bastante considerado. Siguiente, por favor. Con respecto a las redes de alcantarillado, el distrito de Miraflores tiene cerca de 175 kilómetros y 16.000 conexiones. Antigüedad de las tuberías. Esta vista donde está delimitando el distrito de Miraflores en lo que es las redes de agua, muestra la antigüedad de las tuberías. En color verde, las menores a 20 años, color amarillo entre 20 y 50 años y pasado los 50 años, en color rojo. Como ustedes podrán ver, hay una gran cantidad, un gran universo de las redes de agua potable del distrito de Miraflores que pasan ya los 50 años. Siguiente, por favor. Estos son los efectos de lo que se ve cuando hay una tubería antigua. Esta tubería es de fierro fundido. Con el paso de los años se van generando incrustaciones que van reduciendo terriblemente el diámetro de las tuberías y por ende el caudal, el volumen y la presión de agua es menor. Seguramente muchos de los que viven en el distrito de Miraflores han sentido y eso, haciendo un pequeño paréntesis, me he animado a hacer esta exposición también porque mis vecinos de la zona 7 donde yo vivo en el Parque Clorinda Matos me han expresado de que ellos tienen problemas en presión de agua, cantidad, durante el día. Les soy sincero, yo no lo siento porque mi edificio tiene cisterna. Entonces, parte de esos problemas se debe a esto, porque las redes en esa zona son de fierro fundido y tiene estos problemas. ¿Qué es lo que se hace acá normalmente? Como esta tubería es una tubería de buena calidad y garantiza la operación normal, lo que se da para la hace es con un sistema hace la limpieza de las tuberías por dentro y luego le hace un revestimiento con un mortero de asbesto de tal manera de que ya no se generen las incrustaciones. O sea, desde el punto de vista, desde el punto de vista de operación para CEDAPAL, este tipo de trabajo y este tipo de acondicionamiento y esta rehabilitación de las redes es adecuado. Pero, pero, y aquí hay un sentimiento encontrado, o sea, ustedes se van a dar cuenta de que como vecino de Miraflores y como CEDAPAL yo tengo que decir las cosas tal como son. ¿Por qué? porque luego en cierta forma de ahí van a venir las exigencias y las coordinaciones que tiene que hacer la municipalidad con CEDAPAL para ver con el tiempo cómo ir mejorando esto. El problema de esta tubería es que es de muy mala calidad sísmica. O sea, puede ser que operativamente funcione, pero ocurrido un sismo es de las tuberías que va a tener mayor daño. entonces ahí es donde viene donde viene la decisión de CEDAPAL de simplemente rehabilitarlas o cambiarlas en su momento. Entonces, todo eso obedece a una programación que en algún momento tiene que hacerse en coordinación con la municipalidad de Miraflores. Siguiente, por favor. Este es el mapa de antigüedad de lo que es sistema de alcantarillado. Hay zonas menores de 20 años es más pronunciable hay mayor cantidad de tuberías más jóvenes que en el caso de agua. O sea, digamos que CEDAPAL ha podido hacer mayor cantidad de trabajos de alcantarillado acá. Siguiente, sin embargo, sin embargo, hay zonas en las cuales no podemos entrar a trabajar porque es muy, muy difícil por el tráfico, por el comercio, etcétera, etcétera. Y una de esas zonas es, por ejemplo, este ejemplo de un aniego fuerte que se dio en Malecón Balta una semana antes de fiestas patrias. Llegamos al punto, atendimos el atoro. Siguiente, por favor. Aquí se puede observar cómo el desagüe ha salido por el atoro, por la tapa, por el buzón. Esto que ven ustedes acá son pedazos de la tubería. Tubería de concreto que es tan antigua que se está cayendo literalmente en pedazos y el mismo desagüe la ha sacado. Siguiente, por favor. O sea, ahí, como les digo, se observa pedazo de la tubería. A raíz de esta emergencia nosotros tuvimos que cambiar tres tramos de ese punto aguas abajo e hicimos las coordinaciones con la municipalidad, pero sí, se creó un problema por el asunto del tránsito, pero el problema de olores era insoportable en esta zona. O sea, ya uno va estableciendo ciertas prioridades. Ahora bien, con respecto a los materiales, hay una coincidencia entre antigüedad y tipo de material. Por lo general, todos los materiales antiguos son de malas condiciones sísmicas. ¿Por qué? Porque seguramente hace 50 años, 60 años, no se preveía que el material debería tener un buen comportamiento sísmico. Recién con el paso de los años y el paso a materiales más flexibles como el PVC y el polietileno, es que esos materiales se han ido instalando y también indistintamente han sido catalogados como los de mejor comportamiento ante un problema sísmico. es decir, tuberías de concreto, tuberías de asbesto cemento, tuberías de fierro fundido son de muy mala calidad ante un evento sísmico. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una tabla de materiales los cuales se comportan mejor ante una onda sísmica. Simplemente los vamos a llamar en color azul los buenos y en color rojo los que son malos materiales. Normalmente, normalmente lo que representa un riesgo fuerte en estos materiales es que las tuberías se unen tipo hembra macho lo que es espiga campana para nosotros lo llamamos o sea, es una unión hembra macho. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre el sismo pasa por favor y ocurre esto lo que esta tubería en un inicio era en línea recta la onda del sismo miren como la ha deformado siguiente por favor entonces en esa tubería que produce que la unión hembra o sea, la campana se rompa porque la tubería el sismo ha hecho que pierda su forma horizontal y al hacer este movimiento daña la tubería y comienzan acá las fugas y ese problema tanto puede haber para agua como para desagua siguiente Sedapal en base a esta perdón Sedapal en base a esto ha establecido ya sus normas internas de cómo tiene que ser la instalación y qué materiales deben utilizarse en todas las obras que haga de aquí adelante en lo que es agua prolifera en redes secundarias o sea, las que nosotros manejamos el uso del polietileno y en redes de gran diámetro lo que son hierro fundido que son materiales que tienen un muy buen comportamiento ante problemas sísmicos Siguiente Este es un cuadro del inventario de los tipos de material que encontramos en Miraflores en lo que es agua como verán si ustedes se acordarán rojos eran malos y azules buenos bueno solamente el 3.73% de la red cumple las características para afrontar un sismo el 96.27% no entonces quiere decir que ante un sismo esta red va a fallar va a fallar las hembras espiga campana la unión hembra macho va a comenzar a haber aniegos tanto de agua como de desagüe va a ser un desastre Siguiente por favor Este es el plano de redes del distrito de Miraflores en lo que es materiales no ¿ha retrocedido? No, no perdón este es el plano por tipo de materiales en el distrito de Miraflores o sea obviamente casi todo el distrito como ya se mencionó está en es un material que no es de buena calidad ante un sismo Siguiente por favor Esta es la norma que utilizamos para lo que es desagüe básicamente ahora tenemos que utilizar ya veníamos utilizando el PVC pero también la introducción del polietileno Como como verán la situación en lo que es alcantarillado es un poco mejor casi el 30% es de redes entre PVC y polietileno pero hay todavía un 70% que la red es de concreto simple normal o sea esa red que puede romperse Aquí ustedes pueden observar este el plano de esa distribución del 70% porque está por ejemplo pintado este pasaje San Román porque justamente el día de ayer me han dicho me han indicado los sectores operarios de campo que esa red está en mal estado y en algún momento hay que cambiarla y es un problema porque esta zona es la zona de la calle de las pizzas con Linda con Figari o sea entrar a trabajar es un problema porque los comercios no lo permiten etcétera etcétera para cambiar un tramo en Figari tuvimos que trabajar de madrugada etcétera es bastante problema o sea nosotros como entendemos entendemos la problemática por parte de Miraflores de que ellos nos puedan decir oye entra y cambia todo o sea no se puede o sea es una idiosincrasia diferente la que se vive en el distrito siguiente por favor bueno siguiente esta es información del INDECI de la microzonificación o sea los tipos de terreno INDECI ha clasificado el terreno como mejor comportamiento puede tener ante un sismo pasa al siguiente por favor básicamente el distrito de Miraflores tiene un excelente terreno para afrontar un sismo salvo sus zonas pues de de malecón las zonas al lado de la playa ahora bien siguiente por favor siguiente este es nuestro modelo de gestión de riesgo de desastre que aplicamos en CEAPAL es derivado de lo que dice la normatividad como en algún momento les expuse en otra ocasión para nosotros reducir el riesgo es renovar o cambiar y prevenir es que las nuevas obras tengan ya materiales que afronten posibles sismos entonces ante este criterio pasa al siguiente por favor nosotros hemos desarrollado un modelo de estimación de riesgo por el problema sísmico utilizando como variables lo que ya les es expuesto antigüedad de tubería tipo de materiales y tipo del terreno entonces al juntar estas tres variables este es el mapa de riesgo en lo que es sistema de agua potable en Miraflores muy alto en rojo alto en amarillo y riesgo bajo en verde como verán uniendo esos tres factores el distrito de Miraflores es un distrito con un alto índice de riesgo ante un sismo o sea para que tengan ustedes una idea viene un sismo comienzan a fallar las tuberías tendríamos que cerrar todo el sistema y seguramente van a comenzar a haber roturas en la red y reparaciones en diferentes lugares o sea lo que no va a permitir que nosotros de una manera pronta podamos entregar nuevamente el agua sino estar dependiendo del abastecimiento de emergencia siguiente esta es la gráfica para alcantarillado como dijimos hay zonas que están con mejor performance que otras más problema más problema se puede ver por la antigüedad en las redes de agua pero no olvidemos no olvidemos de que el sistema de alcantarillado está interconectado como canales o sea por decir si esta tubería falla aunque este esté bien y si el desagüe va a esa dirección de todas maneras esta zona tendríamos que cerrar el agua porque no podemos dar agua para que no se genere desagüe siguiente bueno esto ya como conclusiones el sistema de agua potable y alcantarillado que administra CEDAPAL para dar el servicio a la jurisdicción del distrito de Miraflores es vulnerable y no ofrece seguridad en su continuidad operativa en condiciones normales de uso ya lo han visto y hemos tenido varios problemas y hemos tenido que coordinar con el ingeniero Moreno lo de Malecón Balta genera un caos o sea atender esos trabajos la gente se preocupa zona comercial etcétera etcétera y se estima que después de ocurrir un sisma de gran magnitud el daño sufrió no permitirá su pronta reparación y puesta en marcha siguiente por favor es necesario que CEDAPAL continúe con la instalación del sistema de abastecimiento de emergencia en el distrito de Miraflores o sea ¿qué sucede? pasa el siguiente por favor como les expuse anteriormente dentro de los planes de CEDAPAL CEDAPAL cuenta con una red primaria que por el diámetro del material ofrece mayor seguridad ante un sismo que las redes secundarias entonces esta es la red primaria de agua y esta es la red primaria de alcantarillado entonces ¿qué sucede? siguiente esta red primaria está compuesta de redes de gran diámetro que desembocan a unas entradas de sector aparte también CEDAPAL hace el uso de pozos para entregar agua entonces ¿cuál es la idea? siguiente que en caso de ocurrir un sismo y tengamos que cerrar el sistema de abastecimiento en primera instancia se pensó que podríamos utilizar los pozos que colindan o están dentro del distrito de Miraflores para abastecer a la población el problema es que la distribución de los pozos que ha sido hecha según la necesidad en su momento no da una distribución homogénea como ustedes verán hay pozos en San Isidro hay tres pozos en la Aurora por el lado de Surco etcétera etcétera pero en lo que es netamente Miraflores no hay pozos entonces otra apreciación se va la energía eléctrica y estos pozos no funcionan no hay forma de sacar agua entonces ¿qué es lo que SEAPAL propuso? regresa por favor como ustedes verán como les decía estas grandes matrices desembocan a lo que se llaman unas cámaras de entrada de sector que abastecen por sectores así como el distrito tiene 14 zonas para nosotros el abastecimiento también tiene diferentes sectores ¿no? entonces la idea es la idea es que estas entradas de sector se cierran para que ocurriera el sismo se cierren y no ingrese el agua porque no sabemos cómo estará la red secundaria pero de aquí sacar unas salidas de emergencia en las cuales podrían llenarse los camiones cisterna y abastecer a la población siguiente por favor siguiente ya en el parque Miranda en la entrada de sector 56 hemos hecho un piloto de esto o sea de esta cámara hemos sacado una línea a este a este grifo contra incendio color amarillo que es un grifo que si ustedes abren ahorita no tiene agua pero o sea PAL sabe que tiene que llegar al lugar abrir por dentro y por aquí ya los camiones cisterna pueden abastecer abastecerse para entregar agua a la población o la misma población que llegue al punto para poderse abastecer ahorita solamente tenemos uno de esos en el distrito y uno solo a nivel de CEDAPAL la idea es que siguiente por favor en todos los siguiente en todos los lugares donde hay entradas de sector se ponga ese sistema de emergencia ahorita el que tenemos como les digo es el sector 56 y podría ponerse en todos estos lugares que son los que colindan o contemplan lo que es la jurisdicción de Miraflores entonces hay una mejor distribución para de lugares donde podrían llegar los camiones cisterna y poder abastecerse el agua siguiente y finalmente el tema el tema el tema final o era el objetivo de esta exposición con esta última conclusión es necesario que las autoridades del municipio y CEDAPAL desarrollen un plan de cambio de las redes y conexiones domiciliares de agua potable y alcantarillidad en la jurisdicción del distrito de Miraflores el cual será ejecutado por CEDAPAL aquí algunas cosas porque en las ocasiones que he conversado con mis vecinos ellos entendían otra cosa en primer lugar todas estas obras que tienen que hacerse en algún momento y poco a poco no significan ningún gasto ni para la municipalidad ni para los clientes CEDAPAL tiene que afrontar este gasto y irlo desarrollando poco a poco el problema es que nosotros no podemos como CEDAPAL entrar a rajatable y decir vamos a cambiar toda la zona donde yo vivo la zona del sector 7A ¿por qué? porque eso le crea problemas a la municipalidad o sea nosotros necesitamos coordinar con la municipalidad para que ellos no digan mira CEDAPAL el año 2017 pueden hacer esta zona el 2018 esta zona el 2019 esta zona y llegará un momento en que se reemplace todo obviamente la zona más dificultosa va a ser la zona colindante al cercado de Miraflores esta zona porque ponerse de acuerdo con los comerciantes etcétera es todo un problema y se entiende pero en algún momento tiene que hacerse porque si no se hace antes del sismo sí o sí se va a tener que hacer después del sismo entonces eso va y agarrando todas las áreas que sean necesarias y que hayan sido perjudicadas por el sismo este por ejemplo es un plano de todo lo que nosotros hemos podido cambiar desde el año 2012 a la fecha en lo que es alcantarillado es relativamente poco muchos de los trabajos los hemos hecho por emergencia hemos tenido que entrar porque ya realmente tenía que entrarse y otros trabajos han sido en coordinación con la municipalidad cuando ellos han estado previendo hacer el asfaltado de las de las vías hemos entrado y hemos aprovechado de hacer el cambio ahora siguiente por favor finalmente finalmente o sea como ustedes se darán cuenta CEDAPAL acá no tiene ningún interés o sea de poder con las redes cobrarles más facturar más no o sea nuestra finalidad es lo que define esto ¿no? es deber de CEDAPAL garantizar la calidad de vianda en la entrada del sector 56 hemos hecho un piloto de esto o sea de esta cámara hemos sacado una línea a este a este grifo contra incendio color amarillo que es un grifo que si ustedes abren ahorita no tiene agua pero CEDAPAL sabe que tiene que llegar al lugar abrir por dentro y por aquí ya los camiones cisterna pueden abastecer abastecerse para entregar agua a la población o la misma población que llegue al punto para poderse abastecer ahorita solamente tenemos uno de esos en el distrito y uno uno solo a nivel de CEDAPAL la idea es que siguiente por favor en todos los siguiente en todos los lugares donde hay entradas de sector se ponga ese sistema de emergencia ahorita el que tenemos como les digo es el sector 56 y podría ponerse en todos estos lugares que son los que colindan o contemplan lo que es la jurisdicción de Miraflores entonces hay una mejor distribución de lugares donde podrían llegar los camiones cisterna y poder abastecerse el agua siguiente y finalmente el tema el tema el tema final o era el objetivo de esta exposición con esta última conclusión es necesario que las autoridades del municipio y CEDAPAL desarrollen un plan de cambio de las redes y conexiones domiciliares de agua potable y alcantarillidad en la jurisdicción del distrito de Miraflores el cual será ejecutado por CEDAPAL aquí algunas cosas porque en las ocasiones que he conversado con mis vecinos ellos entendían otra cosa en primer lugar todas estas obras que tienen que hacerse en algún momento y poco a poco no significan ningún gasto ni para la municipalidad ni para los clientes CEDAPAL tiene que afrontar este gasto y irlo desarrollando poco a poco el problema es que nosotros no podemos como CEDAPAL entrar a rajatable y decir vamos a cambiar toda la zona donde yo vivo la zona del sector 7A ¿por qué? porque eso le crea problemas a la municipalidad o sea nosotros necesitamos coordinar con la municipalidad para que ellos no digan mira CEDAPAL el año 2017 pueden hacer esta zona el 2018 esta zona el 2019 esta zona y llegará un momento en que se reemplace todo obviamente la zona más dificultosa va a ser la zona colindante al cercado de Miraflores esta zona porque ponerse de acuerdo con los comerciantes etcétera es todo un problema y se entiende pero en algún momento tiene que hacerse porque si no se hace antes del sismo sí o sí se va a tener que hacer después del sismo entonces eso va y agarrando todas las áreas que sean necesarias y que hayan sido perjudicadas por el sismo este por ejemplo es un plano de todo lo que nosotros hemos podido cambiar desde el año 2012 a la fecha en lo que es alcantarillado es relativamente poco muchos de los trabajos los hemos hecho por emergencia hemos tenido que entrar porque ya realmente tenía que entrarse y otros trabajos han sido en coordinación con la municipalidad cuando ellos han estado previendo hacer el asfaltado de las de las vías hemos entrado y hemos aprovechado de hacer el cambio ahora siguiente por favor finalmente finalmente o sea como ustedes se darán cuenta CEDAPAL acá no tiene ningún interés o sea de poder con las redes cobrarles más facturar más no o sea nuestra finalidad es lo que define esto no es deber de CEDAPAL garantizar la calidad de vida de las personas en lo que respecta a la producción y distribución de agua potable y la red y la recolección y disposición final de las aguas residuales en condiciones normales y de emergencia dentro de las barreras de la salud nosotros nos ubicamos como como este promotores de proteger preventivamente la salud en lo que es agua y saneamiento entonces eso es eso es señor y lo que quiero que por favor le alcance al señor alcalde que tiene que la municipalidad este coordinar con CEDAPAL y establecer un plan a mediano a largo plazo para que con el tiempo toda la red de agua y toda la red de alcantarillado del distrito de Miraflores se cambie por lo ya expuesto listo muchas gracias agradecemos al ingeniero Oscar Cáser Story por la exposición sin duda alguna ingeniero esto es un tema que está en la agenda si bien es cierto el miércoles 12 por la tarde nos reunimos con el ingeniero Moreno quien también tuvo que retirarse porque al ser gerente de obras públicas tiene que estar en la inauguración conjuntamente con el alcalde de esta planta de tratamiento de aguas residuales en esta reunión que tuvimos en su oficina pudimos avanzar algunos comentarios esta misma información usted nos copió de un USB el cual se le ha entregado al alcalde lo hemos revisado él tiene pleno conocimiento del tema y además ha advertido su preocupación lo que hay que hacer es empezar a trabajar y una de las cosas que hemos hecho es coordinar con ustedes que el primer piloto que se va a trabajar es en la zona 7 en la calle José Galvez a partir de enero en este lugar ustedes tienen el compromiso de implementar tuberías de polietileno que son flexibles a los movimientos sísmicos es decir no tendríamos los problemas que hoy en día estas tuberías tienen si tuviéramos que aplicar un nivel de riesgo a las tuberías usted ya lo ha determinado estadísticamente hay un riesgo alto entonces celebro que este tema hoy por hoy se ha llevado a una mesa técnica de trabajo y no queda acá ya vamos a empezar a trabajar y de acuerdo a lo coordinado y lo expuesto se va a empezar en enero del próximo año es importante también señalar que los proyectos que se hacen se coordinan con los vecinos para que no haya inconvenientes y eso es lo que a veces ha generado la no autorización por parte del gerente de obras públicas Alejandro Moreno pero entiéndase vivir en Miraflores implica vivir en orden y vivir en orden implica coordinar con los vecinos pero también coordinar con los vecinos es indicarles la realidad cruda que usted ha mostrado entonces vamos a empezar a hacerlo bien agradecemos al ingeniero Cáceres nuevamente si hay alguna otra persona que tenga bien hacer algún comentario si ingeniera Luisa Ulloa bueno saludar a la exposición del ingeniero Cáceres y realmente es preocupante porque si Miraflores que es un distrito que está digamos como dice el ingeniero Llerena en orden existe esa realidad como será en los otros municipios ahora entiendo de que no entiendo mejor dicho porque no hay esas coordinaciones que se deben dar si no es un tema presupuestal es un tema de organización de CEDAPAL respecto a un plan digamos estratégico no solamente en Miraflores sino en todos los distritos ahora si es preocupante porque Miraflores nuevamente digo pienso que tiene equipos técnicos que tiene digamos todo un sistema que para manejar es un problema es un problema porque que haya un 3% no más de ¿cómo se llama? de un sistema de la red de agua entonces es preocupante igualmente en el tema de alcantarillado entonces si yo realmente espero que para el siguiente año porque se supone que se está terminando este año ya exista todo un plan toda una planificación y no solamente en Miraflores sino sería bueno que sea también en otros distritos esa es mi reflexión Sí, gracias Ingeniera Luis Olloa sin duda alguna hay que recalcar que estos son trabajos postergados de anteriores administraciones pero lo bueno es que ya hay una muy buena coordinación con el ingeniero Cáceres Tori y ya estamos sencillamente planificando el trabajo nosotros también pedimos un cronograma que lo vamos a conciliar con los nuestros y sencillamente empezar a trabajar esta realidad va a cambiar sin duda alguna y es la preocupación inmediata del alcalde Jorge Muñoz hay que resaltar algo si bien es cierto nosotros también nos estamos preocupando por si hubiera una contaminación respecto de la mezcla de aguas residuales que es el desagüe con agua potable tenemos en los almacenes soterrados algunas bombas extractuadas de las mismas pero también CEDAPAL cuenta con estos camiones hidrojet para poder extraer de manera inmediata pero es un albur nadie sabe qué es lo que va a suceder por lo tanto hay que resolver el problema del cambio de las tuberías sin descuidar el equipo de extracción de esta agua contaminada el día de mañana por ejemplo nosotros vamos a tener una reunión del comité de salud la plataforma de defensa civil como ya lo he comentado tiene distintos grupos de trabajo el tema de CEDAPAL es un trabajo y un equipo muy muy importante que ya lo estamos asumiendo otro equipo es el tema de salud y con este comité de salud lo que vamos a evaluar es casualmente el tema de la posible o potencial contaminación de aguas residuales cuál es el plan de emergencia que ellos también como sector de salud van a establecer ante esta situación implica a algunos hospitales como Casimiro Ulloa como salud y algunas clínicas yo celebro que a este comité se hayan sumado las clínicas porque el día de y la hora H vamos a tener que necesitar también de la ayuda de estas instituciones bien si no hay otro comentario respecto de la señora Carmela Segovia por favor adelante tengan ustedes muy buenos días para felicitar la exposición del señor Cáceres yo creo que la prevención es lo mejor la zona 7 A y B de Miraflores habíamos ganado en el presupuesto participativo el parchado de pistas y veredas al escuchar la exposición estamos pensando ahorita y queríamos hablar con el señor Moreno que si porque nos dijeron que ya empezaban en el mes de noviembre el parchado de pistas y veredas no sé me parece a mí que antes de que hicieran eso podría hacer ese trabajo señor Cáceres o no sé si de repente nos podría explicar un poco más acerca de yo le agradezco el comentario señora Carmela Segovia sin duda alguna el ingeniero muriendo antes de irse me indicó que lo primero que se va a hacer es la zona 7 implica el sector A y B de la zona 7 pero esto se va a iniciar a partir de enero del próximo año es la indicación que él me ha él me ha dado pero sin duda alguna no podemos repavimentar si es que no se han cambiado las tuberías y ya se ha coordinado esto con CEDAPAL tenga la plena seguridad y tranquilidad que eso va a ser así bien entonces vamos a seguir con los puntos de agenda por favor perdón ah ingeniero Caceres sí en este tema las coordinaciones que hemos hecho con el ingeniero Moreno es en estos días vamos a comenzar a hacer el cambio de los colectores en la calle José Galvez que son cerca de 12 cuadras con respecto al tema del sector 7A de la zona 7 tenemos que verlo con él porque en algún momento en el pasado cuando habíamos hablado él nos mencionaba que ya había vías que habían sido pavimentadas y que no podíamos entrar ahí ahora tenemos que reunirnos con él para ver y si podemos entrar yo comienzo a mandar para que se comiencen a hacer los trabajos pero como le digo no sé el alcance bien de lo que van a hacer en la zona 7 si es que van a pavimentar todo nuevamente entonces yo podría entrar y cambiar todo entonces eso es un tema que tenemos que conversar con él con el ingeniero Dante Abril por favor sí así está establecido el ingeniero Cáceres se va a coordinar con la gerencia de obras públicas el tema bien vamos a seguir con la agenda por favor le pedimos a la señorita Karin Arrasque Armenstam para que pueda exponer el plan de operaciones de emergencia ella es representante del colegio químico farmacéutico departamental de Lima con la finalidad de cumplir todas estas disposiciones lo que quiere es salvaguardar la integridad física y salud de las personas tanto de nuestro propio personal administrativo nuestros visitantes colegiados y público en general eso es lo que se requiere para nuestra institución es de prioridad ahora nuestra ubicación y descripción de actividades es bueno sabemos que estamos aquí en Enrique Palacios 557 y bueno nuestra ubicación bueno nuestra institución está bueno un concreto armado y encerramiento de ladrillo tenemos ya tres pisos y bueno está en buen estado de conservación ofreciendo seguridad en sus elementos estructurales y las actividades que realizamos son netamente administrativas nuestra ubicación actual que ya lo saben ahora tenemos un plan de contingencia en casos de incendio en esta situación podemos decir que los incendios en las instalaciones pueden producirse por acciones provocadas o accidentales dentro de estas últimas por deficiencias en las instalaciones eléctricas máquinas o el mismo descuido del personal ahora los objetivos es estar preparados para prevenir y combatir un amago de incendio que pueda producirse en el local con la finalidad de evitar daños personales y materiales ahora en nuestros procedimientos en el local se han conformado equipos de acción inmediata los mismos que rápidamente ayudarán a los ocupantes a salir ilesos hacia zonas de seguridad abiertas ahora entre conocimientos básicos hay algunos que tal vez este desconocemos por ejemplo cuando hay accidentes con el fuego tenemos varios tipos tipo A tipo B tipo C y tipo D en el tipo A por ejemplo podemos ver que son de combustible sólido que es madera papel y cartón o desperdicios en el tipo B también producidos por líquidos inflamables que es gasolina petróleo solventes aceite entre otros también el tipo C producidos por equipos e instalaciones eléctricas el tipo D producidos también por metales combustibles como el magnesio titanio litio ahora lo que debemos también saber y prever es cómo combatir estos incendios el incendio tipo A por decir utilizando solamente agua que es el elemento más común que se puede utilizar en el incendio tipo B que es la eliminación del oxígeno utilizando los extintores que en cada institución hay por seguridad en el incendio tipo C se utiliza el polvo químico seco que también hay los extintores para cada tipo de incendio y en los incendios de tiempo D que se usa una espuma mecánica que se utiliza para ciertos equipos inflamables ahora las normas de seguridad después de un incendio es bueno no ingresar al siniestro para demostrar también las causas del incendio se debe esperar que los especialistas lo determinen así personas especializadas se debe también prohibir el ingreso al lugar del siniestro de personas extrañas porque también prioritarían la labor y cerrar el lugar del siniestro ahora los factores determinantes para esto es por ejemplo la magnitud del siniestro porque hay de varias envergaduras unas que son más otras son menos tipo de incendio el personal disponible para que nos pueda ayudar la dirección del viento tiene mucho que ver en esta clase de ocurrencias y nuestro personal voluntario para nosotros es de mayores es importantísimo en esta hora de labor ya que no todos tienen la misma disposición de ayudar y eso es claro tenemos un plan de evacuación en caso de movimientos telúricos esta situación en siniestros naturales que son fortuitos mayormente nuestro objetivo es evacuar lo más pronto posible a todas las personas los valores que tenemos bueno para nosotros más es la vida es evacuar a las personas y no quedarnos por inmuebles o por esas cosas ahora la educación del personal es en equipos de acción inmediata a órdenes del jefe de seguridad de área y en su ausencia pues a órdenes del segundo de jefe de seguridad de área ahora acciones antes de la evacuación es mantener los pasadizos y vías de evacuación libres de todo obstáculo mantener las señalizaciones de emergencia claras bueno hay varios aspectos como ustedes pueden ver acción también durante la evacuación evitar el pánico controlar a las personas presas de nerviosismo no correr entre acciones después de la evacuación también revisar el local constatando la completa evacuación de todas las personas socorrer a las personas que lo requieran cerrar las puertas asegurar los valores efectuar la observación de los daños esto es una acción antes durante y después ahora las funciones generales es de suma importancia estar comunicados tanto con el FES de seguridad las brigadas de seguridad las brigadas de primeros auxilios pensamos nosotros de que si no hay comunicación entre estas áreas de grupo lamentablemente no se puede hacer lo óptimo si no estamos interconectados si no hablamos el mismo idioma pues no se podrá hacer nada en realidad esto es la comunicación entre ambas partes entre todos los hombros es de vital importancia también tenemos un plan de protección y vigilancia para el local que más que todo lo que nosotros hemos visto en el colegio de suma importancia es cuando se atiende a a la persona a las personas que nos visitan público en general se han dado casos de que hay gente que entra con malas intenciones entonces nosotros que hemos visto de que por ejemplo a veces la gente entra no quiere identificarse y cuando la persona que está en la entrada pide su identificación o dice señorita a donde va simplemente no lo quieren hacer o no quieren dar ningún tipo de de documento al ingresar solamente dicen que quieren ingresar y ya entonces ya ha pasado esas personas han entrado que a veces tienen que solamente entrar en el primer piso y las encontramos en el segundo tercero donde no no tienen acceso ¿no? entonces ya nos ha pasado que también este hay gente pues mal entraña que entra no solamente a robar a nosotros como institución sino a la gente que está ahí entonces ¿cómo podemos darle seguridad a la gente que nos visita que hace también con nosotros si nosotros tampoco prestamos importancia a lo que nosotros hacemos no sea dejamos entrar a cualquiera no tomamos esta importancia de 15 grados solamente entonces ahora ya se han tomado las medidas pertinentes ¿no? y a persona que ingrese o se le pide el carnet si es colegiado o se pide el DNI ¿no? y se le pregunta señorita ¿dónde está? ¿dónde va señor? ¿qué va a hacer? por aquí porque hay personas que a veces de frente suben al segundo piso y no tienen que subir al segundo piso sino solamente tienen que ir a hacer un pago entonces ¿no? se prevé también eso en la institución ahora también tenemos un plan contra robos y asaltos por su propia naturaleza ¿no? ahora las normas básicas de primeros auxilios para nosotros este es un punto bastante relevante se sabe que bueno la mayoría de los gremiados son químicos farmacéuticos y es importante ¿por qué? porque como ya personas profesionales ya tienen claro y tienen una base de atención médica por ejemplo en la parte administrativa ¿no? que son secretarias contadores y todo eso no tienen a veces ese conocimiento de poder dar un primer auxilio cuando sucede esto ¿no? pero los químicos farmacéuticos con esta hordolabor y con convicción saben que en sus manos está poder ayudar ¿no? lo digo esto porque la vez pasada hubo un percance hace dos semanas que entró un señor y tuvo como que se le subió el azúcar ¿no? entonces a veces uno en esas situaciones a veces por desconocimiento a veces la secretaria puede estar ahí y se pone nerviosa y no sabe qué hacer y no sabe a quién recurrir porque en ese momento no hay una persona un médico o alguien que sepa ¿no? no están pues no están a veces disponibles entonces ¿qué se ha hecho para prever esto? capacitar al mismo personal en primeros auxilios y es algo básico que uno puede aprenderlo así o sea no es algo de que hay uno tenga que tener experiencia o bastante conocimiento no lo básico se le enseña hemos coordinado enseñarles poco a poco lo que deben saber hay personas que a veces por ejemplo también hubo un caso de una señora que le dio epilepsia ¿no? entonces ¿qué es lo básico? o sea en ese momento ¿qué es lo primero que tienes que hacer para poder ayudar a la persona? ¿no? no quedarte ahí estático ya no haces nada entonces eso eso para nosotros es primordial que nuestros colaboradores sepan siquiera lo básico para empezar ¿no? porque estos estos son mejoras de pro para nuestra localidad es ayudar no solamente a los que nos visitan sino también fuera no sé yo me puedo encontrar fuera y no sé puedo encontrar alguien que está sufriendo en su momento un ataque también auxiliarlo no solamente dentro de la sesión sino también fuera pero teniendo ya esa convicción esa esa este esa disponibilidad de querer ayudar ¿no? porque si quiero ayudo y también si quiero no lo hago ¿no? básicamente este es un proyecto está en mejoras de pro porque todavía nos falta modificar algunas cosas mejorar otras y también eliminar algunas que no no se aplican y no no nos ayudan en nada ¿no? ahora también podemos ver este que por el local y por por los ambientes que tenemos también hemos visto de que a veces cuando tenemos eventos de envergadura a veces sobrepasan las 100 personas se hace un conflicto a veces este porque hay tanta gente y no se respeta porque dice aforo 70 sin embargo hay 100 entonces ya ya nos estamos sobrepasando de límite y no es seguro para nadie ¿no? entonces también se está prevendo esto de acuerdo a los pisos que tenemos tener marcado bastante cuántas personas deben ingresar en cuánto tiempo se debe atender para que el fluyo del tránsito sea más libre y sea más seguro también ¿no? y bueno el cálculo también de tiempo de evacuación esto estamos cambiándolo según las circunstancias que se den ¿no? porque una cosa es cuando a veces sucede un asalto otra cosa es a veces cuando ocurre un desastre natural o un incendio en este caso ¿no? y obviamente pues tener a la mano los teléfonos de emergencia que todos ya lo sabemos que eso es importantísimo que eso está pegado en todas las alas y lo tenemos a la mano para poder agilizar todo ¿no? bueno eso sería todo como les digo esto es un proyecto que está mejorándose que está hay sugerencias proposiciones para comenzar a mejorar ¿no? cada día gracias bien agradecemos a la señorita Karin Arrasque Armén Starr por su exposición la importancia de que cada institución pueda tener un plan de emergencia un plan de contingencia es sinónimo de estar preparados y esto a su vez extrapolarlo a la población si bien es cierto por lo dicho por la señorita Karin Arrasque las instalaciones del colegio químico farmacéutico estaría apto estaría preparado y su personal sobre todo capacitado para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad pero una pregunta señorita Karin Arrasque es cómo estamos preparados hacia afuera respecto a la población ese plus ese valor agregado que cada colegio que cada persona que cada institución empresa público privada tiene que dar es importante tenerlo dentro del desarrollo de sus planes cómo apoyar a la población hacia afuera administrativa técnicamente cómo poder aportar a esta plataforma si bien es cierto nosotros tenemos almacenes soterrados en qué medida de qué manera el colegio químico farmacéutico puede aportar ayudar coordinar con algunas otras instituciones de cara a tener los suministros necesarios de repente para poder enfrentar la adversidad ese plus ese es lo que nosotros también necesitamos ir coordinando cada institución que desarrolla su plan yo le pediría también que adhiera al mismo la oportunidad de cómo enfrentar en el colectivo la adversidad que es un gran sismo por el cual estamos preparados sí le agradezco ese punto le comento hace también dos semanas nosotros a veces usted sabe que siempre uno no puede quedar bien con todos eso sería falso entonces se trata también de por ejemplo trabajar con los vecinos porque los vecinos se quejan nos ha pasado también de que a veces hay eventos en el colegio y el ruido es fuerte entonces siempre tenemos que eso manejarlo con pinzas para en pro del vecino porque nosotros tenemos ahí el local en Miraflores pero también viven no solamente estamos nosotros vive toda una localidad y se respeta el espacio de cada uno entonces ¿qué pasó? hace dos semanas nuestro vecino no sé en qué circunstancias pasó o qué le pasó ha tenido es cierto de que a veces nosotros o en nuestras casas no solamente aquí como institución tenemos la mala costumbre a veces que en la azotea comenzamos a a poner cosas que ya no utilizamos ¿no? y se va acumulando se va acumulando y se va acumulando pero eso también es riesgo no sólo para nosotros sino para las personas que están alrededor nuestras entonces ¿qué pasó con este vecino? en un momento habrá sacado unos techos de polietileno de policarbonato y ese techo seguro no estaba asegurado y voló voló hacia la calle gracias a Dios no le cayó a nadie que pasaba porque ha podido pasar algo algo mayor ¿y qué hizo? cayó en unos carros ¿no? y en ese momento me pasaron la voz abajo mire lo que ha pasado entonces yo salí para poder apoyar a la persona porque era una persona mayor que se encontraba sola ¿no? entonces a su derecho le digo señor ¿qué ha pasado? a mi señor entonces fácil le digo llamamos al serenazgo no se podía subir porque era el techo bastante grande y le dije señor espéreme yo lo voy a partir se lo voy a partir pide a un colaborador que lo haga ¿no? porque para eso estamos ¿no? si se puede ayudar ¿por qué no? entonces ayudamos a que se partiera para que el señor estaba solo obviamente no estaba nadie de su familia porque estaba trabajando lo ayudamos se le partió el techo este que era bastante largo porque no se podía ingresar de otra manera a su domicilio que como era suyo tenía que guardarlo no podía dejarlo ahí en plena vía pública ¿no? entonces hablamos con el señor nos lo agradeció y bueno le sugerimos pues no de que prevé estos casos porque a veces uno no lo hace al propósito ¿no? para el señor fue algo accidental ¿no? entonces nosotros tratamos siempre de hablar con los vecinos este de decirles qué les gusta qué no les gusta porque bueno pues hay opiniones y opiniones de todos ¿no? solamente para aclarar que siempre estamos bueno en constante comunicación y en ayuda ¿no? de la localidad señorita Karin en este comité de salud donde hice mención de que participan algunos hospitales como Casimiro Yoa de salud la Good Hope un par de clínicas más voy a proponer este comité de pronto para también invitar al colegio químico para el desarrollo de políticas y mi pregunta iba en ese sentido hace un momento que estamos haciendo respecto de los colegios las instituciones para poder atender una emergencia un plan macro distrital lo que nosotros necesitamos es aportes para implementar nuestro plan de contingencia y el plan de rehabilitación ante una situación de desastre y para eso tenemos la oportunidad de contar con su presencia entonces si no habría ningún inconveniente que creo que no lo hay vamos a participarle y obviamente usted coordinará con su colegio para que pueda asistir en las próximas reuniones bien quedo agradecido tenemos un tercer punto en la agenda que está referida a la exposición del señor César Castillo jefe de la central de alerta Miraflores respecto del sistema de comunicación de Miraflores pero quiero dejarles de antemano al coronel en retiro Augusto Vega García para que presente también al señor César Castillo gracias bien muchas gracias haciendo un preámbulo para conocimiento de todos ustedes la municipalidad en el año 2012 se adquirió 500 radios tetra que han sido distribuidos no solamente en la parte interna de la municipalidad como son los serenagos inspectores de tránsito la misma central defensa civil sino que también se aportó se apoyó a la policía nacional a la comisaría de Miraflores a la comisaría de San Antonio al escuadrón de emergencia sur 1 con la finalidad de estar intercomunicados creo que somos conscientes de que la comunicación es un factor fundamental en caso de situaciones propias de emergencia si no hay comunicación es difícil poder entablar una intercomunicación entre ambas partes entonces yo creo que este punto que va a tocar César Castillo el día de hoy es importante para poder integrarlos a 5 instituciones que conforman la plataforma de defensa civil a este grupo que va a tener un canal especial en caso de ser necesario podernos comunicar en forma oportuna y eficaz sin más preámbulos dejo a César Castillo para que pongan el sistema de comunicaciones de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores señor Carrió Llerena buenos días señor Augusto Vega buenos días buenos días a todos los integrantes de esta plataforma de defensa civil bien lo que traemos a la hoy día en esta exposición es comentar todas las bondades de los equipos de los radios tetras que tiene la municipalidad de Miraflores como lo dijo el señor Augusto Vega García gerente de seguridad ciudadana son 500 radios que contamos para todas las eventualidades que sucedan en el distrito muchas el 100% va dedicado al tema de la prevención en la materia de seguridad ciudadana para explicar un poco de lo que significa todo este sistema tetra es un sistema de comunicación tetra es radio troncalizado terrestre no es una comunicación radios convencionales sino lo diferentes que son estos equipos es radio digital este tipo de comunicación troncal nos va a permitir ahí hemos puesto una una imagen referencial nos va a permitir enlazar a través de una antena que va a estar en un sitio remoto comunicarnos con diferentes autoridades a la vez en el en el en el largo de la exposición van a poder ver la diferencia cuáles son las bondades de este sistema es que aparte de la comunicación tiene mensajería instantánea quiere decir que en un caso de emergencia podríamos mandar un mensaje a a todas las personas que tienen este equipo o adicionalmente a las que creamos conveniente si es que en una relación la vamos configurando previamente a quien deseamos mandar los mensajes o qué tipo de mensajes necesitamos hacer para no interrumpir la comunicación puede haber un evento en este momento y las personas están comunicando pero a la vez también queremos informar a otras personas de otras novedades podemos utilizar la mensajería instantánea hablé que esto es digital la diferencia es que nos va a permitir aparte de la comunicación poder rastrear el equipo porque tiene gps a través del posicionamiento de estos equipos sabemos dónde se encuentran si es que se le requiere un apoyo mayor entonces ya sé dónde está el equipo yo le voy a ir subministrando los recursos que se van a necesitar un ejemplo si en la avenida Larco ocurre un accidente hay una persona que me está hablando y me está comunicando lo que está pasando de ese accidente entonces yo le voy ya no necesito pedirle su dirección donde se encuentra simplemente voy acortando esos minutos segundos que son vitales y le voy dando subministrando las necesidades que él necesite una ambulancia un patrullero de repente de repente una grúa entonces esa es la la otra bondad que tiene este tipo de comunicación llamadas en privado mientras que de repente en un sector del distrito ocurre una emergencia y están necesitan la comunicación abierta para solucionar estos problemas que ocurren en otro lado del distrito también hay otra emergencia y no queremos interrumpir podemos hablar en privado yo puedo hablar en este momento con otra persona que está en el otro lado extremo con esta misma radio en privado o como si fuera un celular esta es la bondad de estos medios de comunicación digitales que nos permiten hoy en día con un solo equipo hacer múltiples tareas hablar con una persona con un grupo de personas hoy en día estos equipos los tenemos configurados con 14 canales por ejemplo la usan el serenazgo defensa civil fiscalización la policía comisaría mi aflores comisaría san antonio el escuadrón de emergencia nuestros equipos de serenazgo incluso los tenemos divididos por sectores para también por tanto equipo de fuerza de serenazgo no generar saturar las comunicaciones y poder atenderlos en menor tiempo posible como les mencioné estamos comunicados con la policía nacional a través de enlazados a través del 105 todo lo que estamos hablando el equipo de seguridad ciudadana en general o la municipalidad a través de esas 500 radios lo está escuchando el 105 entonces en el 105 existe un equipo nuestro que lo está monitoreando entonces nosotros a través de la comunicación que está sucediendo en el distrito de mi aflores ya la policía lo está escuchando y ya lo está atendiendo en simultáneo las dos comisarías del distrito la comisaría de mi aflores y la comisaría de san antonio y el escuadrón de emergencia todo a través de la central alerta miraflores todos se enlazan a través de la central los serenados sin fronteras que básicamente son los distritos que conlindan al distrito de miraflores como san isidro barranco surquillo surco y también adicionalmente san borja están comunicados a través de una de una radio y que le hemos configurado le hemos denominado serenados sin frontera quiere decir cuando existe un evento en el distrito o en los distritos de alrededor todos se están enterando de lo que está pasando y así ganamos tiempos segundos minutos muy importantes para sumar fuerzas al evento que esté ocurriendo Lima Metropolitana a través del corredor de la vía expresa también estamos conectados con ellos a través de otro equipo de comunicación estos son los y la en el tema de defensa civil a través de la línea litoral todos los distritos que están a nivel de la costa verde también en otro canal muy aparte un canal privado para temas como en caso de hacer un simulacro de tsunami nos podemos comunicar con ellos o si hay un tema como ya han pasado de prevención de cerrar la costa verde entonces a través de esa de ese canal se comunican todos los distritos desde Chorrillos hasta la punta todos los distritos que estén en el borde costero con otras municipalidades como lo mencioné anteriormente con defensa civil y con fiscalización y control que es el área para reglamentar los temas normativos en el distrito también tenemos con otras entidades públicas como los bomberos los bomberos de Medioflores tienen una frecuencia también con nosotros y con ellos hacemos mucha comunicación porque también la municipalidad de Medioflores cuenta con sus ambulancias para no duplicar esfuerzos ante un tema que tenga que ver con la participación de ellos entonces esa es básicamente todas las fuerzas que que contamos con quienes usamos estos equipos de comunicaciones que hoy en día nos ayudan bastante y pues también vamos a incluir un canal especial para lo que nos digan el señor Carlos Llerena entonces estamos dispuestos para ver cómo lo configuramos y hacemos la configuración de esas cinco radios eso sería todo dentro de mi participación le agradecemos la disertación del señor César Castillo Saavedra que lo que buscamos es una arista adicional el tema de comunicación así como hablábamos el tema del agua que el señor Oscar Cáceres Tori nos ha explicado el tema de salud que ya lo comenté el tema de comunicaciones es muy importante y Miraflores ya tiene experiencia en este tema de comunicaciones y es por eso que estamos debidamente comunicados con la compañía de bomberos número 28 con la policía nacional defensa civil seguridad ciudadana fiscalización y en distintos canales como ustedes han comprendido la exposición de César el tema es y nosotros no estamos comunicados tenemos que estar comunicados que es lo que pasaría si en este momento ocurre un terremoto y nosotros estamos dispersos en nuestras oficinas y o casas hay instituciones operativas que inmediatamente tenemos que tener comunicación sin duda alguna se da pal entonces sería gustoso estar debidamente comunicados con el ingeniero Cáser Estori para que después de hacer una revisión una evaluación de daños del estado situacional de cómo está Miraflores en cuanto a las cañerías o tuberías de agua y desagüe nos puede informar y nosotros estar llevando estadísticas y saber cómo vamos a enfrentar claro de la mano con ellos asimismo el tema de seguridad seguridad ciudadana la policía nacional los bomberos cada uno nos va a ir reportando el tema de luz del sur por ejemplo qué va a pasar con los tendidos eléctricos qué va a pasar con las centrales eléctricas entonces son es otro equipo es otra institución con quien nos tenemos que comunicar de manera inmediata ya había dicho en reuniones anteriores que jurisdiccionalmente la fuerza aérea del perú tiene responsabilidad inmediata ante una situación de desastre en miraflores por lo tanto es una institución adicional institución castrense que también debería estar comunicada con nosotros para qué para reactivar de manera inmediata los protocolos de atención y atender las necesidades que el distrito requiere el sector salud sin duda alguna dentro de este comité va a tener que haber una persona que tenga una comunicación y también debería tener un radio tetra y estamos viendo qué otras instituciones podrían estar de manera directa comunicada con el alcalde que es el presidente de la plataforma de defensa civil y con quien habla que es el secretario técnico entonces estaríamos marcando un derrotero respecto de lo que es el concepto de comunicación en materia de gestión de riesgo de desastre por lo tanto ante la pregunta que el señor César Castillo nos hace cuál sería el canal que vamos a con el cual vamos a trabajar sería el canal de gestión de riesgo de desastre esto es el inicio si bien es cierto no contemplamos tantas radios para poder entregar a todos pero insisto lo que en mi premisa básicamente las radios van a ser para las instituciones operativas con quienes tenemos que tener respuesta inmediata y eso no quiere decir que con los demás no vamos a tener comunicación sin duda alguna el colegio de ingenieros el colegio químico el colegio médico la iglesia todos tenemos que articularnos en qué en un centro de operaciones de emergencia esto en este momento funciona como un centro de operaciones de emergencia pero además tenemos que tener nuestro puesto de comando el puesto de comando es aquel que se constituye ante una situación de desastre que puede ser bajo una carpa y ahí tomar las decisiones que corresponda para poder conceptualizar de cómo vamos a levantar Miraflores ante una situación de emergencia entonces estaríamos cumpliendo también con lo que la agenda había previsto y con lo que algunos de ustedes en la buena línea de mejora continua nos habían observado cómo nos vamos a comunicar en esa línea estamos entonces hemos terminado las tres exposiciones salvo alguna consulta al señor César Castillo al coronel de la Policía Nacional en Retiro Augusto Vega a quien habla respecto del tema de comunicaciones hay experiencia en Miraflores son situaciones que están dispersas y que lo estamos llenando o acumulando o congregando para tener mejores resultados si hay alguna consulta en la materia por favor bien agradecemos entonces en los en los siguientes días vamos a estar haciendo entrega de estas radios con la respectiva acta correspondiente bien si no hay ninguna otra observación vamos a dar por terminada la reunión de hoy no sin antes agradecer la presencia de todos hasta la próxima reunión entonces gracias gracias